Espera, no te duermas, Quédate atento a lo que dice el del viento, Cuida lo que dice el del agua que golpea, Con sus dedos de lujos, Y en los ríos, Todo mi corazón se vuelve moridos, Para escuchar a la hechiza hermana, Que ha dormido en el cielo, Que ha visto el sol, Y bajaba la vela, Y en los ríos, Escuchemos el rito de la lluvia, Apoya entre mis celos, Tu vent de la cintura, Yo sentiré, Y en la ti, Vemos los cieles, Con vidantes y tibias, Como estará de alegre, El trigo, De amor, Con vidantes, Con carácter, Cuántos diamantes encontrarán, De lo haré vais, Y en los ríos, Con vidantes, Corazón se vuelve oídos para escuchar a la hechizada hermana que ha dormido en el cielo, que ha visto el sol y baja la hora elástica y la alegría. Espera, no te puedo más, esta noche somos los dos un montón, aislado por el viento y por la lluvia, entre las puertas híbridas de una balcóa, que una balcóa. Aplausos 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 Aplausos